Muchas gracias. Pues muy buenas tardes. ¿Cómo están todos ustedes? Muchísimas gracias por acompañarnos a este subcomité número seis, que es el de salud y producción de animales de laboratorios y especies menores. Y bueno, pues hemos estado trabajando, hemos estado trabajando en conjunto todos los integrantes para ver sobre cuál es la concordancia que tiene la nueva ley de infraestructura de la calidad con la norma 062 SO 1999. Y pues hemos anotado algunas de las concordancias que estuvimos revisando pues durante todos estos, durante todo este tiempo. Y pues les vamos a presentar este trabajo con muchísimo gusto. Ok, pues quiero decir que a nombre de nuestro coordinador, el doctor Héctor Malagón, es el primer panelista que nos estará dando una plática. Sin embargo, por algunas circunstancias personales, no va a poder acompañarnos y me pidió que en su representación pues diera la plática que a él le tocaba. Entonces, les pedimos su comprensión y muchísimas gracias. A continuación, bueno, pues vemos ahorita en la pantalla quiénes son los disertantes que vamos a estar interactuando con todos ustedes, que es el doctor, como les decía, el doctor Héctor Alfonso Malagón Rivero, la doctora Karen Estefany Sánchez Hernández, el doctor Mateo Gabriel Solano Herrera, María Teresa Dávila Partida, su servidora, el doctor Alejandro Pérez Grobas Robles Gil, y el doctor Fernando Melesio Viniegra Rodríguez. La que sigue, por favor. Aquí en esta parte les presentamos una pequeña remembranza de nuestro ausente doctor Héctor Malagón. Para los que ya lo ubican, él tiene una experiencia de 32 años ininterrumpidos en área de bioterio. Es el fundador oficial del AMCAL, que es la Asociación Mexicana de la Ciencia de los Animales de Laboratorio, además del fundador del CICUAL de la Facultad de Medicina Veterinaria y de la FEST Cuautitlán. Es colaborador y escritor de la Norma 062. Además, tiene un diplomado en Ciencia, Medicina y Sotecnia en Animales de Laboratorio. Y es profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México, siendo también capacitador oficial para el personal administrativo en área de bioterio y bioseguridad de los ministros. A él le corresponde hablarnos del libro primero, título primero, capítulo uno y capítulo dos, que será a nombre de la doctora Mónica Saloma. Bueno, pues primero también me tengo que presentar. Miren, yo soy la doctora Mónica Hortencia Moreno Saloma. Soy la secretaria del comité número seis y soy jefe de departamento de médicos veterinarios, unidades de verificación y laboratorios en el CENACIC. Y bueno, pues vamos a empezar con esta serie de pláticas que vamos a estar lindándoles. Y bueno, como les decía, es la concordancia que hay entre la ley de infraestructura de la calidad, que recordemos, esta ley salió el año pasado a mediados, en junio, si no mal recuerdo, del 2020, publicada en el Diario Oficial de la Federación. Y pues nuestra NOM 062-SO-1999, que es la que nos aplica a los laboratorios, a los bioterios. Entonces, bueno, hicimos esta revisión de estos dos documentos jurídicos y al doctor Malagón, bueno, nos tocó desde un principio para ver el objetivo y las atribuciones de las autoridades en la LIC. Y bueno, una de las concordancias es que estamos viendo el paralelismo de la NOM 062 con la LIC, que va en intereses conjuntos en la calidad y la estandarización de los animales reproducidos en los bioterios certificados por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que ahora es este SADER, ¿no? Y bueno, que para lograr estos resultados confiables en una investigación científica, la docencia biomédica y el control de calidad, así como utilizar el menor número de animales posibles, es necesario que contemos con animales de laboratorios en condiciones óptimas, ¿no? Bueno, nos habla también en el artículo 2, la LIC, sobre formular políticas que proporcionen y faciliten el conocimiento y modernización de la normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y metrología. Entonces, si consideramos que la NOM, que para lograr los resultados confiables en una investigación científica, la docencia biomédica y el control de calidad, así como utilizar el menor número de animales posibles, es necesario contar con animales de laboratorios que estén en condiciones óptimas, ¿no? Y bueno, la concordancia que estamos viendo en estos dos instrumentos es que siendo una norma oficial de aplicación en todo el territorio nacional, es esta coadyuva y está fundamentada por la LIC. La que sigue, por favor. Bueno, nos encontramos en el artículo 2, párrafo décimo tercero, que notifica a los organismos internacionales correspondientes de las normas oficiales mexicanas, los estándares y los proyectos de normas oficiales mexicanas, así como los procedimientos de evaluación de la conformidad conforme a los acuerdos y tratados internacionales de los que los Estados Unidos mexicanos sea parte. Bueno, vemos en la norma, en la norma 062, en el apartado de objetivo y campo de aplicación, que en virtud de lo anterior y como consecuencia del proceso de globalización en el que México se encuentra inmerso, le notamos la concordancia en estos dos documentos que la notificación de alta ante la SADER, que sería una autorización por el CENACICA, es de mucha importancia, es importante que se autoricen para contribuir al buen funcionamiento y que le demos el peso y el cumplimiento a la norma 062. Y bueno, propiciar procesos imparciales con base en evidencia técnica científica, análisis de riesgos y decisiones de consenso con todos los sectores interesados en las actividades de normalización y estandarización. Bueno, pues la norma nos dice que para lograr resultados confiables en la investigación científica, la docencia biomédica y el control de calidad, así como utilizar el menor número de animales posible, es necesario contar con animales de laboratorios en condiciones óptimas. Quiere decir que la concordancia entre estos dos documentos que la norma 062-1999 está para favorecer en la calidad de los animales que van a tener en el laboratorio y en apoyo con la LIC. No sé qué pasó. La que sigue, por favor. Bueno, seguimos en el artículo 3, que es el cuarto párrafo de la LIC, que nos dice que concertar con las instituciones de enseñanza, asociaciones, colegios de profesionales, cámaras y sus confederaciones para constituir programas y planes de estudio y capacitación con el objeto de formar técnicos y profesionales calificados. En la NOMA encontramos el apartado de capacitación, que sería acción y efecto de enseñar o habilitar a las personas para el cuidado y la utilización correcta de los animales de laboratorio. Y bueno, en el 4.3, que es el perfil del personal técnico involucrado en la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio. La concordancia que nosotros estamos viendo con estos dos documentos jurídicos es que el perfil del personal técnico involucrado en la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, pues tendrá a bien la norma en contribuir en la capacitación de su personal técnico y profesional para sustentar su certificación para realizar los procesos estandarizados y de calidad para la atención diaria de los animales de laboratorio. Y bueno, el mismo artículo 3, párrafo 9 y 10, nos dice que elaborar las propuestas de normas oficiales mexicanas y someterlas al conocimiento de los comités consultivos nacionales de normalización. La norma nos dice que se propuso el anteproyecto en 1995, especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de los animales en el Comité Consultivo Nacional de Normalización de Protección Sosanitaria, en el CONAPROS, a través del subcomité número 60, y fue elaborada inicialmente por los médicos veterinarios o tecnistas. Y la concordancia que vemos es que la coadyuvancia de la LIC con la norma 062 será de los profesionistas especialistas en el área de animales de laboratorio, quienes tendrán el compromiso de proporcionar modificaciones a la norma 062 en materia de la estandarización y calidad que demanda la LIC. La que sigue, por favor. Bueno, seguimos en el artículo 3, el párrafo décimo, décimo primero, y pues es realizar verificaciones para comprobar que los bienes, productos, procesos y servicios cumplan con las normas oficiales de su competencia. La norma 062 nos habla en el apartado de verificación que todos estos establecimientos como los bioterios necesitan ser verificados, necesitan ir a ver que estén cumpliendo con lo que dice la norma 062 y ver que estén cumpliendo con esto. Y bueno, pues la concordancia que nosotros estamos viendo es que la norma 062 contribuirá con la LIC. Y bueno, para terminar es la ordenar la suspensión o prohibición de la comercialización de bienes, productos y servicios, incluyendo la inmovilización de los mismos para impedir su comercialización, así como establecer las medidas tendientes a proteger a los consumidores o usuarios finales de aquellos bienes, productos y servicios respecto a los cuales se hayan detectado incumplimiento con las normas oficiales. La norma 062 nos dice que se propuso el anteproyecto en el, en la CONAPROS a través del subcomité número 60 y la concordancia que estamos nosotros viendo en estos dos documentos es que la coadyuvancia, la LIC, norma 062 será de los profesionistas especialistas en el área de animales de laboratorio quienes tendrán el compromiso de proponer modificaciones de la norma 062 en materia de la estandarización y calidad que demanda la LIC. La siguiente, por favor. Bueno, estamos viendo un poco de definiciones, cuáles son las concordancias de las definiciones que tienen la LIC con la norma 062 y pues tenemos que organismos de evaluación de la conformidad es toda persona acreditada por una entidad de acreditación. Recuerden que la entidad de acreditación aquí en México es la EMA, que es la entidad mexicana de acreditación, o en su caso por una autoridad normalizadora y cuando se trate de normas oficiales estandarizadas, normas internacionales, ahí referidos en otras disposiciones legales, será realizada por una entidad de acreditación como la EMA. La NOM 062 nos dice que médico veterinario responsable es un profesional aprobado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Recuerden que esta NOM es de 1999 y bueno, pues ahorita son los médicos veterinarios responsables autorizados los que están en funciones y asistencias técnicas y capacitación subsanitaria para los productores y para que estén como el puente y el vínculo como coadyuvante de la Secretaría en los bioterios. Y bueno, ¿cuál es la concordancia? Que sin duda alguna de la agrupación de los médicos veterinarios o tecnistas en la Asociación Mexicana de Ciencias de los Animales de Laboratorio, la AMCAL, la legitimación de los médicos veterinarios o tecnistas ante el Consejo Nacional de Certificación Veterinaria en el Área de Animales de Laboratorio, el CONSERVET, y claro, el reconocimiento de la SADER en términos de aprobar el examen, correspondiente para ser un médico veterinario responsable autorizado en el área de bioterios y coadyuvar con la LIC. Y bueno, seguimos en el artículo 4 que nos dice la definición de norma oficial mexicana. Se le define como regulación técnica de observancia obligatoria expedida por las autoridades normalizadoras competentes, cuyo fin esencial es el fomento de la calidad para el desarrollo económico y la protección de los objetivos legítimos de interés público previstos en el ordenamiento. A través del establecimiento de reglas, denominaciones, especificaciones o características aplicables a un bien, producto, proceso o servicio, así como aquellas relativas a terminología, marcando o etiquetando de etiquetado y de información. La NOM nos habla en el apartado de objetivo y campo de aplicación que la norma es de observancia obligatoria y que todo el territorio nacional tiene por objeto establecer y uniformar las especificaciones técnicas para la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio que deben cumplirse todas las personas físicas o morales relacionadas en todos los campos con este tipo de animales. Y bueno, lo que estamos viendo en concordancia con estos dos documentos jurídicos es que es muy precisa la concordancia que nos están presentando. Bueno, esta fue la última lámina que el doctor Malagón nos hizo, nos presentó, que a su vez, bueno, yo les estoy presentando en su ausencia y la siguiente plática nos va a, nos las va a presentar la doctora Karen Stephanie Sánchez Hernández. Les voy a platicar un poco sobre ella. Ella es médico veterinario zootecnista titulada del bioterio de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, certificada como médico veterinario responsable autorizada en el área de bioterios por parte de la SADER y SENACICA. Ella ha realizado dos diplomados en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de biotecnología y en diagnóstico de enfermedades comunes de animales en coautoridario, respectivamente. Actualmente es parte de este comité y del comité de ética del uso de animales en docencia e investigación de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y, bueno, también forma parte del comité interno del cuidado y uso de animales de laboratorio de la UNAM, donde está apoyando como asesor externo, es socio activa de la AMCAL y, bueno, ahorita en estos momentos se encuentra desarrollando una maestría en la Universidad Autónoma de Aguascalientes y, pues, desarrolla su proyecto en ciencias titulado como caracterización de la contaminación por microflora fúngica y aflatoxinas en alimento comercial de roedores utilizados en bioterios del altiplano central mexicano. Pues, doctora Karen, le dejo los micrófonos. Muchísimas gracias por su atención y, este, adelante. Gracias, doctora Muni. Bien, yo les voy a platicar un poco sobre el capítulo tres. Prácticamente habla de lo que es la aplicación y métodos de interpretación de la LIC. El artículo seis prácticamente nos menciona y nos habla sobre la aplicación, verificación y vigilancia del mercado y cumplimiento de esta ley correspondiente al Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría y las autoridades normalizadoras. Esto tiene competencia en las materias que son reguladas usualmente por este ordenamiento para existir y colaborar entre auxiliares, las autoridades, ya sean federales, estatales o municipales, y que de esta manera se otorguen facilidades para la aplicación y observancia de esta ley, según los términos de colaboración que suscriban con la Secretaría y las autoridades normalizadoras. La norma 062 prácticamente en relación a este artículo, pues, nos habla de que SADER es aquella encargada de vigilar esta norma, además de que el gobierno también debe de apoyar directamente con ello, siendo una autoridad en el ámbito de las atribuciones y de aquellos acuerdos de conformidad, coordinación que existan a nivel del territorio nacional. Y en cuanto a la concordancia que nosotros encontramos de estas dos, de estos dos documentos, pues, prácticamente ambos buscan el fomentar, dar un ordenamiento legal y trabajan para formar entidades de acreditación y de organismos que sean evaluados por autoridades normalizadoras, así como dar cumplimiento a las normas mexicanas oficiales. Mientras que el artículo 7 nos habla sobre las autoridades y demás entes públicos, federales, estatales y municipales que deben observar y cumplir con las normas oficiales mexicanas aplicables a los bienes de productos, procesos y servicios que se adquieran o se contraten bajo cualquier supuesto posible. En la norma 062 esto tiene una relación directa porque, pues, los servicios que se deben de otorgar como bioterio regulado ante SADER y SINACICA harán que se cumpla directamente en cualquiera de estas disposiciones que en ellas se indiquen. Por lo tanto, la concordancia que nosotros encontramos es que la regulación siempre debe de ir vigilada, revisada y cumplida en cualquier nivel ante cualquier circunstancia que se presente. Posteriormente, el artículo 8 nos habla de la LIC en relación al ordenamiento que no es aplicable a las materias reguladas por los órganos constitucionales autónomos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La norma 062, pues, obviamente referido a órganos autónomos, pues, prácticamente nos estaría hablando de los psicuales o de aquellos comités internos del uso del cuidado de animales de laboratorio que existen en las instituciones y se describen en el punto 1.3 y 1.4 de la norma 062. Dicho así, la concordancia que nosotros tenemos, pues, prácticamente es que se debe de tomar en cuenta todos aquellos principios y procedimientos que se contemplen en ambos procedimientos y en ambos documentos. Por lo tanto, ahora paso al artículo número 9. Aquí prácticamente nos habla de todas las autoridades normalizadoras que tienen las facultades para interpretar los alcances de las normas oficiales mexicanas que se expidan exclusivamente en el ámbito de su competencia. Esta ley y su reglamento es aplicable para todo el proceso de normalización, estandarización, acreditación, evaluación de la conformidad y de esta manera prevalecerá sobre cualquier otro previsto en la legislación aplicable a las autoridades normalizadoras. La norma 062, pues bien se sabe que es obligatoria en todo el territorio nacional, nos establece y nos uniforma y fomenta el cumplimiento de la acreditación de todos aquellos organismos que estamos ante cualquier tipo de evaluación futura que se nos deba de hacer para poder cumplir con la legislación a territorio nacional. Por lo tanto, la concordancia de este artículo con la LIC y con la norma, pues prácticamente es que las disposiciones que se mencionan en ambos documentos siempre son de carácter completamente obligatorio ante las autoridades y cada una tiene un diferente alcance dependiendo el ámbito de su competencia. En cuanto al capítulo cuarto que habla de los objetivos legítimos de interés público, en este caso pues se nos habla un poco más sobre la protección y promoción de la salud, protección a la integridad física de la salud y a la vida de los trabajadores en los centros de trabajo, la protección a la producción orgánica de organismos genéticamente modificados, sanidad e inocuidad agroalimentaria, acuícola, pesquera, animal y vegetal, la seguridad alimentaria en cuanto a la educación, cultura, servicios turísticos, seguridad nacional, protección al medio ambiente y cambio climático, el uso de aprovechamiento de aquellos recursos naturales, el sano desarrollo rural y urbano, las obras y servicios públicos, seguridad vial, protección del derecho a la información y a la protección de las denominaciones de origen y cualquier otra necesidad pública en términos de disposiciones legales aplicables. Bueno, aquí en la norma 062 pues obviamente denota una importancia bastante grande sobre todo en su punto número 10 donde nos habla sobre las medidas de bioseguridad y salud ocupacional para el personal involucrado en la producción, cuidado y uso de animales de laboratorio. Además también en su punto 10.5 nos habla sobre la evaluación médica y medidas de medicina preventiva y todos los subíndices aplicables para esta norma y en su punto 10.5.1 nos menciona que toda la institución que maneje animales de laboratorio siempre debe de implantar un programa de evaluación médica y de medicina preventiva para el personal que debe de ser incluido en el manual específico de bioseguridad y salud ocupacional para unidades del cuidado y uso de animales de laboratorio. Siendo así, pues prácticamente la coadyuvancia de ambos documentos pues nos menciona que se deben de atender todas las causas posibles que ponen en riesgo la integridad física en los centros de trabajo. Esto con la finalidad de que se vele por el cumplimiento de aquellas medidas de bioseguridad y salud del personal involucrado en el cuidado y uso de animales de laboratorio. El artículo 11 prácticamente nos está hablando de que el reglamento de esta ley establece los términos en que se desarrollan los elementos complementarios que deben de contener la regulación que éste regirá. Entre otros, la normalización para la industria de la construcción, vías generales de comunicación, seguridad vial, protección del derecho a la información, protección al medio ambiente, seguridad alimentaria, protección a la sanidad animal y vegetal, así como aquella relacionada con el fomento y protección de las denominaciones de origen. En materia de esta protección del derecho a la información, se considera lo previsto en el artículo 46 de esta ley. Prácticamente la norma 062 pues nos ayudará, nos ayudará el cumplirla, comunicar, fomentar y preservar la salud animal siempre que tenga que ver con el personal técnico correcto que se involucre en la producción, cuidado y uso de los animales de laboratorio, quienes al fin y al cabo son los encargados de fomentar la protección a la sanidad animal, siempre yendo de la mano de las indicaciones de un médico responsable ante esa adresina Zika en área de bioterios. Por lo tanto, en la concordancia de estos dos documentos, tenemos que pues iba a ser de coadyuvancia el que se regularice, se normalice y se dé protección a la salud animal. En cuanto al capítulo quinto, nos habla del régimen internacional de la normalización y de evaluación de la conformidad. Siendo así, nosotros en el artículo 12 nos menciona que las actividades que se realizan o que realizan las autoridades normalizadoras en materia de normalización y evaluación de la conformidad y estandarización de los sujetos facultados para lograr la estandarización deberán de fomentar la armonización con modelos, principios y mejores prácticas internacionales. En este caso, pues es completamente necesario mencionar que la norma 062 en su punto 9.5.1, que son las generalidades, se nos menciona el uso de los modelos biológicos, el cual siempre deberá de ir justificado y aprobado por el CICUAL o por el Comité Interno del Uso y Cuidado de Animales del Laboratorio, así como la acción del investigador para realizar y para tratar siempre de tener previamente listos sus protocolos científicos listos para ser revisados y a futuro aprobados por los comités internos. Por lo tanto, el artículo 12 tiene una coadjuvancia con ambos documentos porque pues prácticamente se encarga de la mejora de las prácticas y de las actividades que se realizan en los bioterios, fomentando una estandarización en las prácticas que se establece siempre con una justificación científica que siempre va de la mano con la constitución de las medidas sanitarias o fitosanitarias que nos indiquen en la norma 062, con la finalidad de que se otorgue la protección a un nivel adecuado. El artículo 13 habla sobre que la Secretaría mantendrá actualizado y a disposición de cualquier persona interesada el listado de las normas internacionales a que se refiere la fracción quinta del artículo cuarto de la presente ley a través de la Plataforma Tecnológica Integral de Infraestructura y Calidad. Prácticamente la norma 062 en este punto pues como norma internacional, como norma mexicana, perdón, oficial, pues prácticamente su tema de competencia es dar un cumplimiento total a la misma. Y en cuanto a concordancia, pues ambos documentos nos muestran y nos denotan que se debe de mantener y actualizar una disposición ante cualquier persona interesada para pegarse a la legalidad en el territorio nacional. Y por último, el artículo 14 nos habla sobre las autoridades normalizadoras, las cuales solicitarán a la comisión la creación o eliminación de los comités mexicanos. La comisión deberá de aprobar o rechazar las solicitudes de creación o eliminación de comités mexicanos de acuerdo a los requisitos y el procedimiento previsto. Prácticamente en la norma 062, pues nos menciona que los iguales son completamente necesarios para una institución según en la categoría que se encuentre. Estas categorías pueden ser y en las que se requiere que haya un comité interno del cuidado y uso de animales de laboratorio, entran y engloban en la categoría B, que es la categoría de los bioterios de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, pruebas de laboratorio y enseñanza, o en su caso para los bioterios que entren en una clasificación C, los cuales son mixtos. Hacen todas estas actividades, además de producción, crianza, distribución y mantenimiento de animales de laboratorio. Por lo tanto, la concordancia de ambos documentos nos indica que pues hay que fomentar la creación de los comités mexicanos en caso de la norma 062 referido a los SICUALES. Por mi parte, en esta sección es todo. Ahora les voy a presentar al médico veterinario Mateo Gabriel Solano Herrera, de quien les voy a platicar un poquito su contribución académica y la realización de sus logros. Él es el médico veterinario egresado de la Universidad Nacional Autónoma Mexicana. Es especialista en animales de laboratorio y actualmente, además de ser parte del comité 6 de especies menores y de animales de laboratorio, también es médico veterinario criador, especialista en aves de combate. Paso la palabra a usted, doctor Solano, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Por mi parte voy a iniciar mi plática con el título 3º de la LIC, como se ha dicho, la Ley de Infraestructura de Calidad, con el tema del Programa y Normas Oficiales Mexicanas, que menciona en su artículo 29, párrafo 3º. La siguiente, por favor. Ok, aquí está. Bueno, la ley menciona en su artículo 29, párrafo 3º, que las autoridades normalizadoras no podrán presentar propuestas ante el Comité Consultivo Nacional de Normalización o expedir, modificar o cancelar normas oficiales mexicanas sobre temas que no estén incluidos en el programa del año en curso, salvo que se trate de normas oficiales mexicanas de emergencia, pero también dice que tampoco podrán elaborarse, expedirse, modificarse o cancelarse estándares que no estén incluidos en el programa del año de que se trate. Por su lado, la norma 062 y considerando que es función de la Secretaría de Agricultura y Resalud Rural, saber fomentar la producción, cuidado y uso de los animales del laboratorio mediante la aplicación de técnicas tendientes a garantizar la producción, proteger la salud y favorecer el buen uso de los animales del laboratorio, nos dice que la concordancia entre estos dos, la LIC y la norma 062, nos dice que conforme a los artículos 30, 32 y 33 de la LIC y el manual de inducción para integrantes del CONASA, como los que participamos en este comité 6, colaboran en la elaboración de anteproyectos de normas oficiales mexicanas específicas en el área de su especialidad, como es la de, en el caso del comité 6, de los animales de laboratorio. Por otro lado, en el artículo 32, la LIC menciona que las normas oficiales mexicanas deberán ser revisadas al menos cada cinco años, posteriores a su publicación en el Diario Oficial de la Federación o de aquella de su última modificación a través de un proceso de revisión sistemática que se ajuste a lo provisto en el reglamento de esta ley, debiendo notificar el informe al secretario ejecutivo de la comisión con los resultados de la revisión dentro de los 60 días posteriores a la terminación del periodo quinquenal correspondiente. Y en igual de circunstancias, la norma 062 tiene una vigencia quinquenal que deberá ser reconsiderada para algunos, para algunas reformas o innovaciones para seguir su activo por otros cinco años, y así es periódicamente. Las concordancias, en el caso del artículo 29, conforme a los artículos 30, 32 y 33 de la LIC y el manual de inducción para integrantes del CONASA, como los que participan en el comité 6, colaboran, como ya lo dije, en los anteproyectos de normas oficiales mexicanas específicas en el área de su especialidad, como son los animales de laboratorio. Y la concordancia del artículo 22 es que es cambiante periódicamente la revisión de la norma, al igual que la LIC ante, bueno, la ley de infraestructura de calidad, que también es compatible en su título cuarto procedimiento de las normas oficiales mexicanas. Y por mi parte es todo. Ahora pasamos con la presentación de la médico veterinario zootecnista, Davila Partida María Teresa. Ella nos va a presentar el título quinto y sección segunda de la LIC. Y bueno, les platico un poquito del currículum de la doctora. Ella es médico veterinario zootecnista egresada de la UNAM. Es especialista en animales de laboratorio. Ha trabajado por más de 30 años en el Instituto Politécnico Nacional. Primero fue encargada del bioterio central de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas, que ahora es el Laboratorio de Investigación y Asistencia Técnica, conocido como LEAD. Ella realiza usualmente actividades de reproducción de animales de laboratorio y aplicación de pruebas biológicas en conejos y ratones específicamente. Actualmente pertenece a la Asociación Mexicana de la Ciencia de los Animales de Laboratorio, conocida como AMCAL, y es miembro activo del Comité 6 de CONASA. Comenzamos, doctora Alessio de la Palabra. Bueno, a mí me ha tocado hablar sobre el artículo 53. Este habla sobre los organismos de la evaluación de la conformidad. Nosotros nos preguntamos en qué situación entran estos organismos de la evaluación. Estos organismos se dedican a hacer actividades de desarrollo de las pruebas y se dedican también a hacer inspecciones. Si nos ponemos aquí a ver lo que dice el artículo, dice que ellos entran como unidades de inspección o como organismos de certificación. Y también pueden ser proveedores y prestadores de servicios. Entonces vemos nosotros que cuando en un bioterio ya tenemos todo controlado, nos preguntamos, ¿y los aparatos y las autoclaves, los termómetros, todos esos, quién los va a calibrar? ¿Quién los va a tener con una vigencia y un mantenimiento responsable? Estos organismos de evaluación son los que hacen esa función. Tienen que estar revisando los aparatos y darles una vigencia de uso. Y eso es lo que precisamente dentro de los bioterios se realiza y lleva un control de todos estos aparatos. La concordancia con la ley de la LIC es que esta ley va a hacer esas inspecciones. Y para que pueda hacer esas inspecciones se basa dentro de los bioterios, en las bitácoras y en los manuales de uso. Entonces esa es la concordancia en que la ley del 062 está de acuerdo en que estos organismos de evaluación hagan esas inspecciones porque todo forma parte de una nueva ley de bienestar animal y que nuestros animales estén bien cuidados y bien alimentados. La otra evaluación que dice el artículo 53 hacia el final, si quieren pasar a la siguiente, ya nos habla de que estos organismos pueden hacer varias funciones, tanto de inspección como de revisión de los aparatos y como ser organismos de evaluación. Entonces esta verificación ya lleva implícita la ley de metrología que nos habla la LIC. Y por lo tanto la concordancia es que toda entidad que trabaje con animales de laboratorio y realice ensayos de prueba deberá dar aviso de funcionamiento, bueno, o de autorización a la secretaría. Y esta será objeto de una verificación por parte de SENACICA. Otra concordancia es que dentro de las atribuciones del comité interno, este tiene un manual de procedimientos y este manual puede ser revisado por las autoridades de organismos de la evaluación y así ver que están bien funcionando los animales, bueno, los aparatos, y decir que la institución lleva a un buen control de sus animales y está trabajando correctamente. Esta nueva ley puede revisar ese manual y darse un buen, una idea del funcionamiento del bioterio y así revisar y solicitar bitácoras de uso de sus aparatos y entonces detectar si hay alguna discrepancia en su uso diario. Muchas gracias. Gracias, doctora Tere. Ahora vamos a pasar con la presentación del médico veterinario zootecnista Pérez Grobas Robles Gil Alejandro. Él es médico veterinario zootecnista, actualmente responsable, autorizado por SENACICA y SADER, además de ser gerente de bioterios VIRMEX desde 1999 hasta la fecha. Él egresó de la UNAM, actualmente es miembro del Comité 6 de CONASA. Tiene un diplomado en administración por la Universidad Iberoamericana. Es un actual miembro de diferentes asociaciones, como es LAMCAL, como es ALAS. Tiene certificado ante CONEVET y CONSERVET. Es miembro de la Federación de Médicos Veterinarios o Tecnistas de la UNAM y secretario actual en CONSERVET. Él estudió producción animal en la UNAM PRODEL. Tiene un posgrado en animales de laboratorio por la red temática española latinoamericana de docencia en experimentación animal. Y tiene más de 200 asistencias y participaciones en cursos, congresos, seminarios de carácter nacional e internacional relacionados con producción animal, administración, desarrollo humano, ciencia de animales de laboratorio y formación docente. Les cedo la palabra, doctor Alejandro. Muchas gracias, doctora Karen. Muy buena tarde para todos. Bueno, pues, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por la consideración para aportar algo a este foro. Y en este caso, bueno, para la concordancia de la norma 062-099, con la Ley de Infraestructura de la Calidad de Reciente Creación o Fusión, ¿no es bien? Y en mi caso estaré hablando brevemente de lo que es el libro segundo de la LIC, de la ley, así la vamos a llamar, de la LIC. Libro segundo de que se refiere a lo que es el sistema de calidad e innovación. Y particularmente al título primero de este libro, relativo a las reglas del sistema de calidad e innovación, y los capítulos 1, 2 y 3. Entonces, en el capítulo 1, para empezar, vemos que es de disposiciones, las disposiciones generales, tenemos prácticamente los artículos 73, del 73 al 79, que comprende el capítulo 1. Y prácticamente estaremos comentando sobre el 73, 74 y 75, ya que nos encontraron concordancias en los artículos del 76 al 79, respecto del capítulo 1. Y de una vez me anticipo a hablar del capítulo 2 y del capítulo 3, que son los artículos 80, en el caso del capítulo 2, 80 a 84, y del capítulo 3, bueno, del capítulo 2, que se refieren específicamente a procedimientos de elaboración de los estándares, y el capítulo 3, que se refiere a... de las aclaraciones, modificaciones y cancelación de los estándares. En estos dos capítulos, en ninguno de los artículos, tanto del capítulo 2, que va del 80 al 84, y del capítulo 3, que va del capítulo... del artículo... que tiene nada más el artículo 85 a 87, no se encontraron concordancias. Entonces, nos regresamos al capítulo 1, y estos tres artículos que mencioné, el 73, 74 y 75, que van íntimamente relacionados. En el caso del artículo 73, por cuenta de la LIC, de la Ley de Infraestructura y de la Calidad, habla sobre los estándares, el sistema de calidad e innovación, forma parte de un sistema nacional de infraestructura de la calidad, y está integrado por los organismos nacionales, estandarizados, y demás sujetos facultades, para estandarizar. Y se sustenta en el desarrollo y la aplicación de estándares, que por regla general, son de aplicación voluntaria, excepto cuando se actualice cualquiera de los siguientes supuestos. Los voy a anunciar rápidamente. Se requiera su observancia obligatoria, mediante referencia expresa en una norma oficial mexicana. En este caso, hablaríamos de los que estén planteados en la norma oficial mexicana, NOM 062-O. Las autoridades de cualquier orden de gobierno establezcan como exigible un estándar en las disposiciones administrativas que emitan, de acuerdo con su competencia. Las dependencias y entidades públicas de cualquier orden de gobierno hagan exigible un estándar para los bienes o servicios que adquieran, liciten o arriendan o contraten. En este caso, correspondería a la adquisición de animales de laboratorio, en cualquiera de sus formas, y los estándares o características, en este caso son, ahorita vamos a ver en el capítulo, en el artículo 74, nos habla de una clasificación, pero ahí las vamos a ver cómo los vamos a clasificar como pecuarios y son prácticamente las características que ahorita vamos a comentar. Las personas manifiesten que sus bienes, productos, procesos, servicios son conforme a los estándares o leyes o reglamentos que establezcan que es como obligatorios. Los estándares se deberán elaborar, adoptar, aplicar, conforme a lo dispuesto en los tratados internacionales de lo que el Estado mexicano se aparte y en ningún caso podrán contener especificaciones, características, valores, parámetros o requisitos menos estrictos a los establecidos en la norma oficial mexicana. Aquí prácticamente ya el trabajo fuerte se hizo en la creación de la norma 062 en su momento y las adecuaciones que se están trabajando. Entonces, en su momento se tomaron todas estas consideraciones internacionales, guías incluso de uso y cuidado de animales de laboratorio para establecer nuestros parámetros o técnicos o estándares, en este caso pecuarios como van a quedar clasificados. Para los supuestos previstos en las fracciones 2 y 3 de este artículo, dichas autoridades estarán obligadas a motivar la accesibilidad del estándar para las disposiciones administrativas que emitan, así como para los bienes o servicios que adquieran y citen a bienes, etc. Creo que eso lleva concordancia también con la parte de las verificaciones a los bioteños. Y eso por parte de la LIC en el artículo 73. Y entonces voy a mencionar el de la norma 062-O, lo que yo encontré como concordancia que podía aplicarse a estos estándares, pero mencionándolos conforme al criterio de clasificación del artículo 74 como estándares pecuarios, clasificados como pecuarios. Y en este caso estaríamos hablando prácticamente del punto 4.5 de la norma 062-O relativa al certificado de salud y calidad donde ya viene el desglose de que todos los animales adquiridos por compra, donación o intercambio deben ir acompañados de documentos que establezcan condiciones de salud, se deben llenar un formato que contenga el 4, los siguientes los siguientes numerales sobre los formatos que deben de integrarse para este certificado de salud y calidad, nombre, dirección, etcétera, nombre y firma del médico o tecnista certificado en animales de laboratorio que avala el certificado, etcétera. Y luego viene lo que es salud animal, todas las instituciones donde se alojen animales de laboratorio con fines de investigación científica, desarrollo tecnológico o innovación, pruebas y enseñanza deberán implantar programas sanitarios para la prevención de enfermedades. Las cajas y las caulas nos mantendrán limpios, etcétera. Esto es prácticamente tocante a lo que es los certificados de salud y calidad que sería el punto de concordancia con esta parte de la LIC. Y otros factores y parámetros también a considerar como estándares pecuarios, en este caso, serían los relativos a los factores medioambientales como son el control del medioambiente que implica la temperatura, la humedad relativa, control y registro de temperatura, humedad relativa, la ventilación de las instalaciones y la iluminación y el ruido principalmente. Son los puntos de concordancia como, les digo, más que estándares, en este caso se consideran como parámetros o técnicos, pero serían clasificados como estándares pecuarios de acuerdo a hacerlo concordar con la LIC. y luego nos vamos al artículo 74 que es donde les mencionaba que ha hablado justamente de la clasificación. Los estándares se clasifican según se prevea en el reglamento de esta ley y sin perjuicio de que la comisión amplíe y defina el uso de dicha clasificación en industrial, agrícola, ecuaria, que es la que nos aplica, medioambiente energético, comercial, de gestión, de metodología y general. Entonces, aquí estamos hablando de que los estándares serían los referidos prácticamente en el punto anterior que ya los mencionamos del certificado de salud principalmente y los factores medioambientales y estarían considerados en la norma de acuerdo con la LIC que serían clasificados como pecuarios. Y en el caso del artículo 75 para concluir esta parte se refiere a que los estándares deben contener lo conducente y sujeto a lo previsto en el reglamento de esta ley que son clave, título, objetivo y campo de aplicación del estándar. En su caso la referencia a otros estándares así como a normas internacionales para su implementación. Procedimiento de evaluación de la conformidad cuando resulte procedente conforme a la naturaleza del bien, producto, proceso, servicio. Identificar las normas internacionales aplicadas en la materia y establecer el grado de concordancia de la propuesta con las mismas señalando si se identifica motiva o no equivalente. La bibliografía que corresponde incluyendo entre otros los estándares, las normas internacionales, los reglamentos técnicos que en su caso se tomaron como referencia para la elaboración de la propuesta estándar. Aquí prácticamente estaríamos hablando de todo el soporte bibliográfico de nuestra norma 072O, la clasificación de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 que es donde decíamos que quedamos como pecuarios y en la clasificación internacional de estándares y fecha e inicio de aplicación. Entonces aquí prácticamente estaríamos comentando que complementando este dato las claves podrían ser en este caso las claves a que se refiere la LIC equivaldrían en la norma 062 a los numerales que ocupan esas claves serían los numerales que ocupan en la norma 062 los títulos serían los nombres que llevan implícito su objetivo y campo de aplicación y la norma 062O99 como lo vemos en su apartado no tiene realmente concordancias con normas internacionales no están definidas como tales en realidad más que estándares reitero son parámetros o técnicos pero para adecuarlos a la concordancia con la LIC los pondríamos como estándares pecuarios entonces reitero que después de ahí para el mismo capítulo 1 los artículos 76 a 79 no se encontraron concordancias no aplican del capítulo 2 que es el procedimiento de elaboración de los estándares que son del artículo 80 al 84 tampoco se encontraron y del capítulo 3 que son de las aclaraciones modificaciones y cancelación de los estándares artículo 85 al 87 tampoco se encontraron concordancias y pues por mi parte sería todo les agradezco su atención que tengan muy bonita tarde gracias doctor Alejandro ahora pasamos a la presentación del doctor del médico veterinario zootecnista Fernando Melesio Viniegra Rodríguez él nos va a presentar los títulos transitorios así es que doctor Fernando no sé si usted dar previo a su intervención una presentación corta de su preparación académica y área laboral por favor le cedo el micrófono doctor buenas tardes ¿me escuchan bien? sí doctor se escucha muy bien muchas gracias bueno mi formación es la licenciatura en medicina veterinaria con una especialidad en docencia básicamente he concursado como profesor en la universidad para obtener la definitividad y también tengo desarrollo clínico entre otras cosas y participo en diversos comités en fin gracias por darme el espacio y comenzaré comenzaré con generalidad sobre la ley de infraestructura de la calidad que prácticamente el objeto de esta ley es fijar las bases de la política industrial en su propio ámbito como ley nacional de infraestructura de la calidad y lo hace a través de actividades como mis compañeros lo han comentado actividades de normalización estandarización acreditación con el objeto del desarrollo económico y la calidad sobre todo esta ley sustituye a la ley federal sobre metrología y normalización y su importancia radica en que su objeto central es generar la cultura de la calidad además de contar con una mayor competitividad en el mercado y fomentar el desarrollo de nuevas tecnologías les comento en relación a los transitorios de la ley de la infraestructura de la calidad que varios de los mismos que presenta la ley son divergentes en relación a la concordancia con la norma cero sesenta y dos sin embargo existen varios transitorios que existan en concordancia como son el primero el sexto y el séptimo en el caso de la ley de infraestructura de la calidad y en cuanto a la norma cero sesenta y dos en sus disposiciones transitorias estas presentan las circunstancias también de orientación similar de tal manera que tomando lectura del primero les comento que el presente decreto entrará en vigor a los sesenta días se ocupa entonces este primero de los transitorios en respetar el vigor de las de los sesenta días y también en el sexto el permitir las autorizaciones y acreditaciones de registros aprobaciones etcétera que han sido otorgadas en fecha anterior a la entrada en vigor del presente decreto quiere decir este transitorio que va a respetar justamente las autorizaciones y las acreditaciones a las que han sido objeto con anterioridad y en el séptimo de estos transitorios la Secretaría de Economía será la responsable de los ajustes en materia de de normalización estandarización y evaluación de la conformidad y metrología así también como emitir los lineamientos que regularán el acceso a la plataforma tecnológica integral de infraestructura de la calidad por parte de los interesados así como lo asiente el texto y los formatos electrónicos que deberán utilizarse para esos efectos dentro de los ciento ochenta días naturales y siguientes a partir de la entrada en vigor del reglamento de la presente ley estos transitorios contemplados en la ley de infraestructura se ponen en concordancia junto con las disposiciones transitorias de la norma cero sesenta y dos del noventa y nueve y comento en relación a la norma que esta misma entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el diario oficial de la federación excepto los siguientes puntos con las vigencias que a continuación se indican con respecto a la certificación del médico veterinario zootecnista y del personal certificado ahí se señalan los apartados en relación con el punto cinco uno punto uno del cuadro dos mismo para roedores tres años después de la entrada en vigor de esta norma en concordancia conforme al sexto y séptimo transitorio de la ley de infraestructura de la calidad claro está que el personal sea preferentemente autorizado y certificados para laborar en bioterios y laboratorios donde se utilicen animales para la docencia investigación y pruebas biotecnológicas la siguiente por favor en conclusión la ley de la infraestructura de calidad deberá constituir a las normas oficiales mexicanas como disposiciones de la estandarización en los procedimientos de la calidad de producir animales tarea muy importante así como la utilización ética y sistematizadas en la docencia superior investigación y pruebas biotecnológicas la siguiente por favor es también importante señalar que es digno de instituir la norma cero cinta y dos o mil novecientos noventa y nueve ya que coadyuva considerablemente con la ley de la infraestructura de la calidad esta ley por otra parte y como comenté al inicio generar la cultura de la calidad es lo que está promoviendo esta ley de la infraestructura de la calidad como su objetivo central además de la competitividad en el mercado y el desarrollo de nuevas tecnologías gracias es todo bien como fuente informativa pues les representamos los dos documentos en los cuales guiamos esta concordancia que les demostramos a ustedes la primera es la norma cero sesenta y dos o mil novecientos noventa y nueve la cual nos habla de las especificaciones técnicas para la producción cuidado y uso de los animales de laboratorio la cual se encuentra en el diario oficial de la oficial de la federación desde el veintidós de agosto del dos mil uno por Sagarta además también utilizamos lo que es la ley de infraestructura de la calidad resumida como la LIC en el diario oficial de la federación a partir del seis de junio del año dos mil veinte por saber agradecemos la atención de cada uno de ustedes y vamos a proceder a revisar si hay alguna pregunta o si se tiene alguna duda para poder contestárselas entre todo el comité seis gracias gracias doctora Karen creo que no hay ahorita ninguna duda alguna sugerencia este parece ser que no no hubo dudas este nos dice nos dice la doctora Luz Teresa Spin muchas gracias todo muy claro muchas gracias agradecemos a todos su este su atención nos está diciendo el doctor Paul Donatiu justo hay planes de actualización de la norma 062 efectivamente se está revisando ya tiene varios como saben las normas son muy difíciles de revisar este es ponernos de acuerdo hay cosas que aplican hay cosas que no aplican el grupo el grupo que está trabajándolo también es este pues es difícil que se junte pero ya el documento ya está ahorita está ya avanzado la verdad desconozco si está en jurídico ya está en CONAMER o este pero ya está trabajado en breve vamos a vamos a ver y darle seguimiento para que salga ya una una nueva norma 062 actualizada y que pues que abarque muchísimo más de lo que si ya de por sí es extensa que abarque más especies y que y que este pues que esté actualizada no al a la fecha creo que nada más es esa la igual la doctora Mariela Contrera nos está preguntando que cuando se actualizará la NOM si efectivamente les como les digo allá hay un grupo que ya estuvo trabajando durante varios varios tiempo este ya hay un documento hecho está ahorita en revisión de pues es que tienen que pasar por muchas manos por muchos ojos entonces no es tan no es tan fácil pero ya está caminando esa esa actualización un breve una breve este un breve anuncio por favor médicos autorícense en el área de bioterios está sencillo este y bueno si tienen alguna duda por favor contáctenme y pues creo que nada más no sé si quieran dar alguna otra algo más creo que a todos los integrantes quiero darles una una felicitación a todos a todos y cada uno de ustedes participantes del del comité creo que por ahí Moni hay otra pregunta hay otras dos preguntas una dice que si la actualización de la NOM 062 afectará el temario del examen de autorización para médico veterinario responsable la pregunta Mireia Esquivel sí muchas gracias efectivamente de acuerdo a lo que viene en la norma es lo que se les pregunta en la en la evaluación entonces este si sale publicada ya la NOM se hace la actualización y se les hace conocimiento para que este estudien y y puedan aprobar su examen y pues creo que eso responde a la pregunta también de Bárbara Mondragón que dice si posteriormente la certificación del médico veterinario responsable se hará con base a la con algunas de las concordancias este que hemos visto se hará la la actualización pero de todos modos cualquier actualización se les hará de conocimiento a todos los médicos responsables y este antes de la evaluación en las representaciones estatales siempre este pueden pedir el temario y revisarlo antes de pedir su fecha de evaluación para que no haya ningún problema de que se vayan ustedes a sorprender de que no sabían de algún tema que venga en el temario y en el examen y que no lo hayan revisado y bueno como bien dice el médico veterinario Miguel Ángel Ramírez hasta que no haya una publicación nueva de la norma 062 en el diario oficial no se aplicará ninguna actualización en el examen y como última pregunta tenemos si las evaluaciones que presentamos para ser médico veterinario responsable autorizado están actualizadas están actualizadas a la NOM o sea la NOM está desde 1999 pero está conforme a los documentos que están ahorita vigentes y la NOM es la que está vigente entonces está basada sobre eso doctora Karin perdón el doctor Matos tiene una intervención adelante doctor un comentario nada más este los invitaría a que se certifiquen para ser responsables de un bioterio y además que estuvieran en la asociación de ANCAL que es la que nos pertenece como a todos los que estamos registrados en animales de laboratorio por mi parte ese comentario y también que autoriza su bioterio antes era un aviso de inicio de funcionamiento pero ahora de acuerdo a la ley vigente a la ley federal de sanidad animal y a su reglamento pues ahora es una autorización entonces esta autorización tiene una duración de cinco años y la pueden solicitar no tiene costo y la pueden solicitar al SENACICA en cualquier momento este si requieren los requisitos le pueden mandar un correo al doctor jorge.flores arroba SENACICA punto go punto mx y este nosotros les estaremos enviando todos los requisitos para que puedan ustedes obtener su autorización como bioterio coadyuvante gracias 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 doctor mateo hay otras preguntas algunas respecto dice una respecto a las leyes y normas ya incluyen la ley de infraestructura de la calidad cuando estuvieron haciendo el grupo que estuvo haciendo la revisión de la norma creo que todavía no salía la ley de la infraestructura de la calidad pero esa no hay ningún problema no tiene no no si hay alguna alguna discrepancia en el momento se ve y se ve con el grupo y entonces se harán los cambios necesarios hay otra monique dice que si ya no se trata la ley de metrología y normalización la ley de metrología quedó abrogada por la ley de infraestructura de la calidad esta la LIC ya tomó el lugar de la ley de metrología y normalización entonces este pues todavía está vivo el reglamento de esta ley de metrología porque no han sacado el reglamento de la LIC pero la ley de metrología ya no está vigente también nos preguntan que si tenemos el contacto de la AMCAL para que se lo podamos facilitar a Mireia Esquivel de igual manera nos preguntan que si en México no tenemos alguna carrera técnica para animales de laboratorio como en otros países Argentina por ejemplo ¿existe algún plan para certificación para técnicos? supongo que por parte de de SENACICA o de SABER este bueno por parte del SENACICA lo que pedimos es que sean médicos veterinarios titulados es uno de los requisitos que tengan su cédula profesional que sean médicos veterinarios titulados y la última pregunta dice que si para autorizarnos también se necesita tomar algún curso en línea además del examen que se realiza en SENACICA bueno este ahorita están la federación de médicos veterinarios y los colegios es una entidad que tiene este un convenio con la con el SENACICA para otorgar cursos sin embargo bueno pues van van haciendo como su su calendario por el momento ahorita si se ha afectado un poco el que den los cursos porque pues es a distancia lo están haciendo este por algunas de las plataformas sin embargo este ahorita por el momento no no ha habido un un curso para para bioterios son muy pocos los que ha habido este y pues lamentablemente no sabría decirle cuándo empiezan de nuevo los cursos para esta área pero no es un impedimento por el momento dado las circunstancias sanitarias que está cursando el país y el mundo con la COVID estamos dando como el la oportunidad de hacer su trámite y presentar una constancia de capacitación que no sea aunque sea de una entidad de capacitación que no tenga por el momento una un un convenio con el senacica o sea que nos comprueben que están capacitados en el área de bioterios con eso por el momento lo podemos dar como bueno no sé si me expliqué entonces este si ustedes tienen algún curso sobre el área aunque no sea de la federación bueno pues por el momento vamos a tomárselos en cuenta dado las circunstancias sanitarias que estamos cursando ¿sale? al parecer moni muchas gracias son todas las preguntas ya que ya se contestó que para tener más información sobre el nivel académico del personal que trabaja en bioterio se debe de leer un poquito más el punto 4.3 de la norma 062 el dato de la asociación doctora Mireia Esquivel se puso un poquito más arriba en las preguntas ahorita se lo copiamos nuevamente en el chat y pues cualquier cosa creo que son todas las preguntas y pues agradecemos la atención de cada uno de ustedes no sé si hay algún comentario adicional de los ponentes respecto a los datos del ANCAL el doctor Mateo les va a responder un poquito más al respecto para que un bueno mi comentario es que podrían dirigirse al doctor Héctor Malagón para que le dé los datos o buscar en internet la asociación de ANCAL y ahí aparece quién es el presidente el secretario el vicepresidente el vicepresidente ahí debe de aparecer pero para que no den vuelta si quieren preguntarle al doctor Héctor Malagón sería adecuado sí doctor muchas gracias de hecho en el chat les voy a escribir el correo del doctor Héctor Malagón por si también quieren comunicarse directamente con él para alguna cuestión más específica sobre la asociación pues listo doctora creo que no quedó todo muy claro nada más por si gustan despedir la mesa de trabajo por favor bueno pues agradecemos agradecemos mucho su asistencia quiero agradecer también su comprensión el doctor a nombre del doctor Héctor Malagón y de todos los integrantes de este bonito comité les damos las gracias por haber asistido y estar interesados en esta área tan importante de la medicina veterinaria muchas gracias no sé si alguno de ustedes compañeros integrantes del comité quieran dar alguna alguna este algunas palabras o si no pues ya nos despedimos y pues de igual manera únicamente agradecer la atención que se nos otorgó al comité 6 y pues cualquier cosa que necesiten también pueden acceder a nuestro contacto en lo que se les pueda ayudar aquí estamos pendientes muchas gracias aparte de los ponentes por su apoyo y por su trabajo realizado para tener esta concordancia de los dos documentos y gracias a todos los participantes y oyentes de esta sesión buenas tardes y gracias buenas tardes a todos gracias buenas tardes buenas tardes y gracias por su atención hasta luego que estén muy bien hasta luego gracias